En invierno tu calor yo fui Tu sombra en verano ardiente sol Yo mitigué tu sed de amor esa noche Mi limpa, di por qué te marchas Yo no te dote jamás viviré al recordar Qué bonita fue esa noche, me trae recuerdos la noche Besando tu boquita de grana, bella noche Qué olvidable esa noche, qué romántica es la noche Cuando beses tu boca de grana, bella noche Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Qué misteriosa es la noche, qué fascinante es la noche Cuando besé tu boca de grana, estrella noche Qué bonita fue esa noche, me trae recuerdos la noche Cuando besé tu boca de grana, estrella noche Otra, otra noche, otra Recuerdo que te besé Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra, otra Para terminar, señores El Joey Arroyo y Juanes